Hoy por hoy yo estoy por un plan de nación, y ese plan de nación siempre dije que quedara quien quedara, así quedara Adán Augusto, porque en algún momento se hablaba mucho de Adán Augusto, yo iba a estar ahí. Yo siempre lo tuve claro, y también siempre dije que Marcelo a nosotros siempre nos dijo que no había otro lugar a donde ir a competir más que Morena, es un hombre de izquierda, y en esta... ¿Pero hubo confrontaciones entre Sherman y Marcelo? Más que entre Marcelo y Claudia, yo creo que las confrontaciones las hubo con algunos personajes que sí le metieron ahí algunas prácticas que no eran las prácticas correctas, sin embargo el partido lo reconoció, le extendió un reconocimiento incluso por escrito a Marcelo en el que dijo sí, y se investigará y se sancionará a quienes hayan cometido estos actos, porque en una contienda interna, cuando estamos claros que vamos por el mismo proyecto de nación, pues eso no está bien, y además no puedes sentar esos precedentes al interior, porque te debilitas, o sea, no le conviene a nadie. No, y si te estás presumiendo que eres democrático y que estás en contra de esas prácticas autoritarias. Así es, creo que hay gente que... Siempre habrá gente que no entendió o que se aferra a sí o sí, pero bueno, en esta oportunidad, yo me he mantenido con Marcelo porque lo admiro mucho y porque le agradezco mucho haberme sumado y haberme dado la confianza. En el caso de Claudia, pues yo te puedo decir que yo a Claudia la conozco hace muchos años, nunca he tenido una relación con ella, ahora pues como candidata que soy en su misma contienda, pues hemos podido tratar pues ya de otra forma, pero siempre he admirado mucho a Claudia. Yo la recuerdo en los segundos pisos, hay un documental en donde está Claudia, o sea, en los segundos pisos cuando están en construcción se subía a los andamios, y desde entonces yo admiraba mucho a Claudia, yo decía, wow, esta mujer es de otra cepa, y en Tlalpan y en la Ciudad de México, pues yo tengo a mis hijos viviendo en la Ciudad de México, y la verdad es que hoy día visito mucho esa ciudad y permito que mis hijos estén allá sin mí, porque es la Ciudad de México de Claudia, y porque yo he visto de muchos años cómo transformo esa ciudad. La viví también mientras estudié mi doctorado, Claudia era pues mi jefa de gobierno, y recuerdo siempre cuando saqué mi licencia de manejo en ocho minutos, y yo decía, esto es. Entonces, para mí, haber obtenido la confianza de Claudia de confiarme una diputación federal, porque al final de cuentas los diputados federales vamos a ir a apoyar su proyecto de nación, el haberme confiado eso, pues a mí me hace refrendar la lealtad que yo le tengo a este movimiento y que le tengo a ella. Yo recuerdo que hace un mes aproximadamente ella vino, y yo cuando, después de que tuvimos gira y todo, yo le dije, doctora, no le voy a fallar, y ella me respondió y me dijo, yo lo sé. Y eso a mí, no se me va a olvidar jamás, o sea, me estremeció porque su mirada me decía, no te preocupes de haber estado con Marcelo, ¿no? O sea, me estaba, me absolvió. Ya sé dónde estabas, ¿eh? No, no me lo dijo, pero lo sabe. No, o sea, que te den esa confianza, que te den esa confianza, la verdad es que me compromete por completo, y yo digo, estoy comprometida, pero además que te lo digan. Entonces, yo he transitado entre Marcelo y Claudia, y estoy muy contenta de que hoy ellos estén trabajando de la mano. Siempre supe que eso iba a ser así, porque yo siempre supe que Marcelo no iba para ningún lado, más que para este movimiento, y no es fácil, desde luego, que tengas tus esperanzas puestas en ser el candidato presidencial, y no suceda.